...se encuentra en el Callao porque hay una buena noticia para la seguridad del primer puerto. Se han instalado cámaras de seguridad en esta zona conocida como Los Barracones. Adelante, Humberto. Gracias, Pamela. Muy buenos días a todo el Perú. Estamos exactamente en la zona de Los Barracones del Callao, donde desde el día de hoy empieza a funcionar la base de videovigilancia vecinal que ha sido instalada aquí y que podrán ser los ojos para poder ver exactamente cuál es la situación aquí en esta zona considerada una de las más picantes del puerto Chalaco. Son 25 en total las cámaras que han sido colocadas en todas las partes de Los Barracones del Callao y que serán manipuladas exactamente por los mismos vecinos con ayuda de la Policía Nacional del Perú y de la Guardia Regional. Estamos acá con la señora Magdalena, quien es una de las vecinas de acá de Los Barracones. ¿Qué le parece esto, señora? Muy, muy excelente, verdaderamente. Nos ayuda enormemente a tener la seguridad que se necesita dentro de la zona. Ahorita estamos nosotros ubicados exactamente entre las calles Carrillo con Salón. Aquí está el puesto de videovigilancia. Ustedes pueden ver acá en las cámaras cómo están distribuidas las calles. Son exactamente Loreto, Arica, Ancash, Guise, Cochrane, Washington, Contralmirante Villar, entre otros. Son 25 cámaras de videovigilancia. Esto, como hemos mencionado hace un momento, es importante porque es la primera vez que se coloca aquí en Los Barracones del Callao, una de las zonas más picantes. Estamos acá con el gobernador regional, señor Félix Moreno, y el jefe de la región policial, el general José Figueroa, a quien le damos la bienvenida. Señor Moreno, díganos exactamente cómo nació la idea de poder colocar esto y exactamente cuáles son los puntos más picantes aquí en Barracones. Bueno, ante todo, buenos días. Es una idea que hemos querido hacer, una central descentralizada, donde solamente este sistema funcione solamente para la zona sur, los mal llamados barracones. Es la zona más álgea del Callao, la más peligrosa, pero que hoy en día justamente hemos colocado las cámaras, hemos construido este puesto de auxilio rápido, que permite que con el apoyo de nuestra Policía Nacional tengamos acá un trabajo entre el vecino organizado, sociedad civil, la Guardia Regional y la policía. Afuera va a haber un patrullero con efectivos policiales y motocicletas, lo cual, por supuesto 24 horas, lo cual va a permitir, si por ejemplo hay algún hecho delictivo o pide a un vecino apoyo, vaya de inmediato a la moto y llegue en medio minuto, máximo un minuto. Esto va a ayudar muchísimo, si me permites Humberto, a que en tiempo real, si hay un hecho delictivo, hay una gresca entre pandillas, que antes había en esta zona, de aquí se capte, se tomen las fotografías y ojo, quiero recalcar, son cámaras muy modernas HD, que tienen inclusive infrarrojo. ¿Qué significa esto? Que de noche te filma como si fuera de día. Eso que ayudó muchísimo para la policía, para el trabajo. Ahora es importante, quiero por favor que me acompañes Mario, vamos a salir para poder ubicar exactamente al público donde nos encontramos aquí en el puesto de videovigilancia. Estamos exactamente en las calles Carrillo con Salón, en pleno Barracones del Callao. Aquí tenemos una cámara instalada en la parte superior, muy alta, ¿no? Y esta, ustedes pueden observar, ha sido conocida como la zona del pozo, uno de los bastiones que era de la delincuencia hasta hace poco tiempo, ¿no? Y es un lugar realmente conocido, peligroso. Dime, Pamela, Mabel. Sí, es muy importante involucrar, Humberto, a los vecinos de la zona porque ellos también se vuelven parte de esta lucha por la seguridad y para desterrar ese mito terrible o ese estigma que tiene la zona conocida como los Barracones. De repente, el gobernador nos puede comunicar si es que se les ha dado algún tipo de capacitación, ya que van a ser ellos mismos los que van a operar este sistema de cámaras. Claro, Pamela, como iniciamos la microondas, la señora Magdalena está siendo capacitada por la policía y ella, así como otros vecinos, van a también ser capacitados en esto, ¿no, gobernador? Así es, justamente lo que hemos querido es justamente hacer un trinomio. Policía Nacional, Sociedad Civil, en este caso vecinos y la Guardia Regional. Ahora, gobernador, es importante, ellos son los ojos vigilantes de la zona, pero ¿quién los vigila a ellos? Porque este también es un punto muy picante. Aquí la Policía Nacional, pero lo más importante es que ahora los hemos hecho partes. Ellos, preocupados por la seguridad, por sus hijos, por sus vecinos, por sus nietos, van a colaborar y contribuir y si hacemos un esfuerzo grande, sumamos Policía Nacional, Guardia Regional y lo más importante, los vecinos de la zona sur. General, acá va a haber puesto, van a haber patrulleros. ¿Cuánto personal de la policía va a funcionar en esta base? Bueno, permanentemente acá va a estar instalado un patrullero con tripulación reforzada y cuatro motociclistas que van a estar prestos a acudir ante el llamado de la población o cualquier factor de riesgo que se pueda detectar. Muchas gracias, General. Muchas gracias, gobernador. Esa es la información que tenemos aquí desde los barracones del Callao. Desde el día de hoy, videovigilancia, 25 cámaras en las zonas principales de este lado sur del primer puerto. Gracias, Humberto. Muchísimas gracias por esta buena noticia. Gracias, Humberto.